En las últimas semanas, Nacho Beristain volvió a aparecer en la boca de todos por su recuerdo como entrenador de Julio César Chávez y por lo que opita de Canelo Álvarez. Por otro lado, el reconocido entrenador habló de Chávez Jr. y dijo que ante el tapatío subió drogado. El momento que vive el César del boxeo con su hijo es muy malo, debido a que lo tuvo que internar en una clínica de rehabilitación en contra de su voluntad. Ha sido muy complicado, muy difícil. Por ejemplo, ahorita tener mi hijo Julio en un centro de recuperación para mí es muy triste. Siempre que hablo de ello, lloro, porque sé que está pasando momentos muy tristes, muy difíciles, expresó el boxeador sobre su primogénito. Nacho Beristain habló del momento en el que fue entrenador de Chávez Jr. Yo estuve en la esquina con el hijo de Julio y el hijo de Julio a huevo que se metió un churro. Estaba sin reflejos, tiró golpes dos o tres veces y nada más, expresó el reconocido entrenador sobre el ex campeón del mundo. Y agregó, fue para mí vergonzoso estar en la esquina diciéndole, tienes que hacer esto, cobrar 250 mil dólares nomás así a lo cabrón da coraje. Sin duda, para Ignacio Beristain, el recuerdo con Chávez Jr. no es para nada grato, ya que fue superado ampliamente contra Canelo Álvarez. Con Julio las cosas fueron diferentes, un poco difícil, porque es muy indisciplinado, declaró Beristain despojándose de todo tipo de responsabilidad sobre la derrota contra el actual campeón del mundo supermediano. Por otro lado, Julio César Chávez reveló el estado actual de su hijo Chávez Jr., donde explicó que su hijo se encuentra bien y que ha tenido un progreso relevante. Aseguró que Chávez Jr. saldrá adelante y confió en que su hijo retomará su vida personal. Hola a todos mis amigos, ya han preguntado por mi hijo Julio, quiero decirles que mi hijo está en buenas manos, está mi hijo en un programa de recuperación, recuperándose, primeramente Dios muy pronto va a estar bien y él va a poder hablar con todos ustedes, para todos los que están preguntando dónde está mi hijo, si está secuestrado, si está perdido, nada de eso, mi hijo está recuperándose y muy pronto él dará información. En relación a lo que pasará con su carrera deportiva, el actual analista del boxeo apuntó que lo único que le importa es que su hijo esté bien y las peleas serán lo de menos, pues prefiere que Julio César esté en compañía de sus hijos y esposa. Cuando Chávez González habló de cómo está pasando en este momento la familia de Julito se conmovió, pues expresó la tristeza que siente al ver a sus nietos sin su padre. Ya si pelea o no pelea no me importa, lo único que me importa es su vida, que recupere a su familia, que recupere a su esposa, que recupere a sus hijos, porque sus hijos están chiquitos, mis nietos, entonces es muy triste ver a mis nietos solo sin su padre, por las pendejadas que él cometió. Por otra parte, Chávez afirmó que su hijo va por buen camino y aunque no es la primera vez que Junior se somete a este tipo de tratamientos, el patriarca de la dinastía Chávez aseguró que ésta será la buena para que Julio César esté recuperado totalmente y ya no experimente problemas con las adicciones. Mi hijo está a tiempo, gracias a Dios, va por buen camino. Es un proceso largo, es un proceso que desafortunadamente lo tiene que vivir mi hijo, pero le va a servir de mucho porque creo que ésta va a ser la buena. Fue en febrero de 2022 cuando Julio César llevó a su hijo a una clínica de rehabilitación. Su abrupta desaparición de la esfera pública y de redes sociales dio paso para que se pensara que había sido secuestrado, por lo que el César del Bolseo tuvo que aclarar la situación. Explicó que Julio había ingresado a un centro de rehabilitación y que estaría internado por un tiempo indeterminado. En 2021 Chávez Jr. ya había estado unos meses en rehabilitación y poco antes de que terminara el año regresó al ring. El 18 de diciembre de 2021 se enfrentó a David Pantera Segarra en la feria ganadera de Culiacán, Sinaloa, en un combate del peso semicompleto a 10 asaltos. Chávez Jr. resultó ganador de la contienda en un controversial resultado, pues no se dieron a conocer las tarjetas. Desde entonces protagonizó diferentes polémicas en redes sociales hasta su ingreso a rehabilitación, por lo que aquella fue su última pelea. Y eso es todo, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es Mundo de Boxeo, hasta la próxima.